Hola amigos y amigas espero que estén bien o les traigo una deliciosa y riquísima receta saltado o adelantado quédense aquí porque a continuación les presento los ingredientes medio kilo de adelantado un pimentón picado en larguitos tres cucharadas de pimiento molido aceite vegetal una cucharada de ajos molido una cebolla mediana picada en julianas un aje amarillo picado en larguitos y cebolla china también picada en larguitos medio kilo de pollo una cucharada de kion rallado dos unidades de papa sal al gusto una cucharada de sillao dos cucharadas de salsa de ostión en una sartén ya caliente vamos a poner aceite para que caliente por algunos segundos ya caliente el aceite vamos a incorporar el pollo picado para sofreírlo para sofreírlo vamos a dejar sal al gusto y lo vamos a dejar freír por algunos minutos ya ha sofreído el pollo ajo vamos a incorporar una cucharada de ajo molido y lo vamos a sofreír pero cuidando que no se nos queme ya está bien sofreído el ajo ahora vamos a incorporar la cebolla picada en julianas y vamos a mover para que se sofrea por un rato ya está un poco sofreído la cebolla ahora vamos a incluir el pimiento molido y lo vamos a integrar con la cebolla y el pollo mover constantemente ahora vamos a incluir el pimentón picado en larguitos también la cebolla china picada en larguitos el aje amarillo también picado y vamos a mover para que se vaya integrando y cocinando ahora vamos a integrar el medio kilo de olantado el ingrediente principal y vamos a mover para que se vaya cocinando e integrando con los demás ingredientes ahora vamos a incluir la salsa de ostión y vamos a incluir la también el sillado y vamos a mover para que se vaya integrando y vamos a incluir media taza de agua y lo vamos a dejar cocinar aproximadamente 5 minutos bueno amigos ya pasaron 5 minutos ahora vamos a incluir las papas fritas que lo hemos cocinado aparte ya bueno amigos ya todo está bien cocido vamos a parar el fuego y vamos a pasar a servir bueno amigos así quedaron esto delicioso saltado y adelantado espero que les haya gustado mi reparación que ustedes lo hagan en casa porque es muy nutritivo déjenme que tal les pareció en los comentarios apóyeme suscribiéndose déjenme un like y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!